FURI MX EN EL MIX LA ZONA CERO La primera se baila Apenas sale el sol y ya se me ocurrió otro escrito Buenas ideas las que ahora te transmito Pásame la botella que yo nunca me limito Ni siquiera con mi mente cuando hace un cortocircuito Soy músico distinto con nueva generación Mexicano, la bandera la llevo en el corazón Que suene el mariachi, el violoncello y el tambor La música es la vida y sin ella es un error Hoy voy a hacer algo distinto, un poco diferente Por primera vez estoy creyendo un poco en la suerte Es una lotería sin valor equivalente Voy para adelante como chalupa contracorriente Llevo el mundo en mi mano y con las otras llevo el micro Como la araña estoy construyendo yo mi camino Solitario como el alatrán en el desierto amigo Por eso hasta la muerte duda de mi destino Leo la luz de la luna pa' pronosticar mi vida Miro la rosa de los vientos buscando alternativas El pájaro cantor dice que no deje mis rimas Y que si las dejo algún día que sean en una tarima Soy un soldado que dispara por toda su vida Que no le tiembla la mano si se trata de familia Hay demasiados venados jugando en esta liga Y yo ya estoy bien harto de ir de cacería Me rompo la maceta para sacar la canción Para obtener las palmas siempre como ovación Cuando sale la luna duermo con preocupación Ya sabes hermano por eso del camarón Con mi dama soy muy raro, ella siempre me hace caso A veces soy un catrino, a veces soy un payaso La amo más a ella siempre cuando estoy borracho Y solo espera para darme los besos y abrazos Es que en estos momentos si siento mucho amor Llegó una chica que entró y logró tocar mi corazón Soy valiente a pesar de saber que llegará mi muerte Busco la corona del rey vigente con este flow Saca el tequila del barrio y ponlo en mi cantarito Se siente el más gallo por tomar con el diablito Hasta el mejor apache se le olvidan las jaras Ni metiendo tú tus garras me quitas a mi del micro Quiero ser una estrella y poder brillar de más Ser más voraz capaz de alcanzar y tocar todo mi sueño Vio las sirenas en alto marí para parar la realidad Siempre voy a tomar un trago caribeño Agito mi bandera sin causar ningún desorden Apunto directo a tu garganta con la revólver Si la jaló suena muy fuerte toda la campana A eso se le llama el grito de dolores Del árbol de humildad es donde yo me alimento Cada que subo la escalera pienso en mis ancestros La calavera de azúcar trae raros conocimientos Que si algún día la como son dulces mis pensamientos Voy pasando por un clima inestable en mi raciocinio Llevo paraguas pa' mis lágrimas de amor y enjuicio Inclusive llevo un gorrito para el maldito frío Y aún así tiembla mi corazón por un simple vacío Los raperos novatos suelen ser mi botana Quiero ser orgullo de mi pueblo mejor que Santana No se brinca fácil para poder tocar la fama Este es un río de muerte con pocos saltos de rana Son solo cotorros, dicen todo lo que digo Pero eso no me sorprende, ninguno tiene el estilo Me sorprende más que cuesten 15 pesos el negrito Y yo como la garza siempre regreso al nido Alimento los que me alimentaron en mi camino No se si por amor, por confianza o por el destino Será por miedo a perder lo que algún día he conseguido Será melo, no sandía, lo sigo haciendo vivo No se si por amor, por confianza o por el destino